Sus palmas al cielo, en alto Eres suficiente para mí Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Todo en mí resucitó Ahora solo habido para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar de ti Con mi vida en que estás segura Yo te sé Yo te sé Yo te sé Yo te sé Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya no hay condenación Dios me justificó Oh, Cristo por mí murió Todo lo entregó Y el cielo acercó Para darme eternas almas Solo Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar de ti Oh, mi vida en que estás segura 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 Quiso tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Quiso tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar de ti Oh, mi vida en que estás segura Declare hoy Yo te sé Yo te sé Yo te sé Ok Yo te sé Y desde allá Y vas aquí abajo Todos están alcanzando Oh, mi vida en que estás segura 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 Oh, mi vida en que estás segura